La canción del lobo. Saga Green Creek 1. Capítulo 32. Bestia. Hola, Ox, dijo la bestia. Aferré el teléfono con fuerza. Intenté no alterarme. Los lobos estaban en el bosque, corriendo bajo el sol de la tarde. Solo habían pasado seis días desde la luna llena, así que debían descargar el exceso de energía que les había provocado. Los humanos estaban tumbados a mi alrededor. Gordo se encontraba más lejos, sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados mientras daba bocanadas profundas y lentas con los celdos curvados sobre la hierba. Era un día tranquilo. Pronto iríamos a casa para empezar a preparar la cena. Era domingo, así que debíamos seguir con la tradición. Elizabeth quería probar una nueva receta para el pastel de carne. Yo haría una ensalada de pepino. Hola, dije. ¿Puedo oírlos? Richard Collins se rió por lo bajo. La forma en la que respiran a tu alrededor. Los lobos están lejos. Pero si hago un esfuerzo, si escucho con más esfuerzo, estoy seguro de que oigo a Carter, a Kelly, a Mark, a Elizabeth y al nuevo. Robbie, ¿verdad? Tu nueva perra beta. Y yo, por supuesto, el hijo pródigo que volvió a casa, a la tierra de su padre, el príncipe en el reino del rey caído. Dime, Oxnard, ¿no te irritas saber que fui el primero en ponerle las manos encima? ¿No se te revuelve el estómago en saber que le recorrí la piel con los dedos antes de que tú pudieras hacerlo? Quizá lo hiciste, respondí. Pero no lo vas a hacer nunca más. Oh, Ox, no puedes creer eso, ¿verdad? Escucha, ¿estás escuchándome? Sí, quiero que los dejes. Ahora, tenemos mucho que hablar, tú y yo. Ox, levanté la cabeza con brusquedad. Rico me miraba. ¿Todo en orden? Preguntó. Tengo que atender esta llamada. Asentí con una sonrisa tensa. Intenté que nada se escapara por las ataduras. Me había aprendido que los alfas eran capaces de apagar sus emociones para evitar que los beta, su manada, cargasen con ese peso. Pensé. Mi madre era una mujer maravillosa. Pensé. Era genial y muy amable. Pensé. Quiero a mi familia. Pensé. Joe volvió a casa. Está aquí y no se irá a ningún lado. Pensé. No permitiré que nadie le haga daño porque es mi manada, mi amor y mi hogar. Conseguí calmarme. El sudor me goteaba por la nuca. Sentía la piel tensa, pero el corazón me latía con calma. Rico la dio la cabeza mientras me miraba y Jesse me observó con el ceño fruncido. Enseguida vuelvo, ¿de acuerdo? Avisé. Incluso sonreí con una sonrisa falsa y demasiado amplia. Asintieron. Me levanté y mantuve el teléfono en la oreja mientras me alejaba de todos ellos, en dirección opuesta a todos los lobos. Podía escuchar cómo respiraba al otro lado, cómo se pasaba la lengua por los dientes. Pensé en cosas tranquilizadoras como el sabor de la ensalada de pepino, crujiente y dulce, que cenábamos cada domingo. Tenía la espalda bañada en sudor y la luz del sol ardía entre los árboles. Me pareció que todos los pájaros se habían callado, que todo el bosque estaba en silencio, pero era causa de la sangre que me embotaba los oídos. Me sentía como si hubiera caminado durante días entre los árboles. Fueron solo unos minutos. Estoy solo y lejos de los demás, dije. ¿En serio? Preguntó. Seré honesto. Esperaba que te resistieras un poco más. Quizá te he mentido. Quizá, dijo. Pero no mientes. No estás alterado. De hecho, el control que pareces estar exhibiendo es extraordinario. ¿Cómo conseguiste hacer lo que haces? No sé de qué estás hablando. No, dijo con dureza. No puedes hacer eso. No tienes derecho a engañarme de esa forma, Oxnard, ni hoy ni nunca. Crees que sabes de lo que soy capaz, pero no tienes ni idea. Te lo dije, Ox. Soy el monstruo. Me importa una mierda quien seas. ¿En la vida vas a conocer al señor Fordham? Me callé porque no sabía dónde quería llegar. Hablaba de un señor que venía al taller de vez en cuando. Una vez gordo, le había hecho una rebaja en el precio del convertidor catalítico porque no podía pagarlo. Ese era el tipo de persona que era gordo. Aún lo era. Y la expresión del señor Fordham fue increíble, tan dulce y amable. Se mostró muy agradecido por el gesto de gordo. Cuando supo que gordo había vuelto a la ciudad, le estrechó la mano y habló con él. Ox. Richard habló con suavidad. Te acabo de preguntar algo. Sí. Respondí sintiéndome lejos. Le conozco. ¿Sabías que hoy tenía que ir al médico? Una consulta que requería que se alejara de Green Creek. Es un hombre mayor, ya lo sabes, y a estas edades el corazón empieza a fallar. Además, es bastante temerario si me preguntas, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dientes que tengo. No, no, no. ¿Qué le has hecho? Ox. No he hecho nada, todavía. Pero lo haré, aquí y ahora. Di adiós. Algo se arrastró al otro lado de la línea mientras sujetaba el teléfono con fuerza. El sol brillaba demasiado. Todo se sentía demasiado real. Ox. Dijo una voz vacilante. Señor Fordham. Suspiré. Escúchame, hijo. Dijo con valor. No sé quién es o qué quiere, pero no se lo des. ¿Me oyes? No se lo des. Sus ojos Ox. Los ojos le brillaban con colores imposibles. No puede entrar. No pueden entrar. Su única oportunidad es que tú salgas. Así que no lo hagas. No lo ha... Se oyó un golpe al otro lado. Conocía ese sonido. El sonido que hace la piel del cuello cuando se desgarra. El sonido que hace la sangre cuando se derrama. El señor Fordham, que tenía más de 80 años, se ahogó mientras moría. Podía sentir el traqueteo de su garganta. Ox. Dijo Richard. ¿Estás ahí? Te mataré. Respondí. Te encontraré y te mataré. Estoy seguro de que lo intentarás. Parecía divertido. Debo admitirlo, Ox, que en la vida había conocido a alguien como tú. El día que asesiné a tu madre te subestimé. Pero eso no volverá a pasar. Y, ah, ahí está. Oh, Ox, qué rápido te late el corazón. Era cierto. Era cierto. Era cierto y no pude detenerlo. La ira. La rabia. Ahora entendía un poco mejor por qué Joe hizo lo que hizo. Por qué se fue. Cómo supo lo que necesitaba hacer. Aunque eso significara dejar atrás todo y a todos. Lo entendía porque estaba a punto de hacer lo mismo. No era un lobo, pero quería que esa parte de mí tomase el control. ¿Qué es lo que quieres? Mucho mejor, dijo. Porque se trata de todo lo que quiero y es muy simple. Ox, vendrás a mí y lo harás solo. No dejaré que me utilices para llegar a Joe. Nunca le pondrás una mano encima. No se trata de Joe. Se trata de ti, Ox. Un chirlo birlo cantó en la copa de un árbol. Era una canción aguda y dolorosa. ¿Qué pasa conmigo? No soy nada, no. Han conseguido mantenerte lejos. Me interrumpió Richard. Y lo hicieron bien, pero no contaban con David King. En ningún momento pensaron en él. ¿Sabes qué me dijo Ox mientras se desangraba? Me suplicó que parase, que dejara que se fuera. Por favor, por favor, para. Haré lo que quieras. Por favor, por favor, por favor, por favor. Puso una voz aguda y burlona antes de reírse. Me contó cosas, Ox. Antes de que le arrancara la cabeza. Me contó cosas sobre ti. Me quedé callado porque sabía lo que venía después. Cerré los ojos y deseé equivocarme. Alfa me susurró en la oreja. Aquí estás, dijo Elizabeth. Estaba de pie en el umbral de la cocina. Podía oír cómo los demás se movían por el jardín, el piso superior y el comedor. Lo siento, dije. Tenía que cogerlo. Era una llamada del trabajo. Mantuve un tono estable y el corazón tranquilo. Estaba en una casa y una de lobos, así que no podía permitir que me viesen a través de la máscara. ¿Todo en orden? Todo en orden. Le sonreí. Me sostuvo la mirada antes de sentir con la cabeza. Bueno, esta cena no se hará sola. Ponte manos a la obra, Ox. Queda mucho por hacer. Ey. Levanté la vista de las cebollas que estaba cortando. Joe arqueó una ceja, inclinándose sobre la encimera. Se cruzó de brazos. Todavía tenía los músculos abultados por la gravedad residual de la luna llena. Era atractivo porque era Joe. Era atractivo porque era mío. Ey, dije, aunque cada vez me resultaba más difícil mantener la calma. No sabía cómo saldría de esta. ¿Dónde estabas? Me han llamado por teléfono. Me encogí de hombros. Se ha alargado más de lo que pensaba. ¿Sí? ¿Del trabajo? Asentí sin atreverme a hablar. Volví a concentrarme en las cebollas. Joe, lo regañó Elizabeth. Deja de distraer a mi ayudante. Se va a cortar algún dedo si te comportas así. No seas asqueroso en mi cocina. Ve a posar a otro lado. Joe se sonrojó y empezó a volvucear. Apreté aún más el mango del cuchillo y tragué saliva con dificultad. No estaba posando, se defendió Joe. Claro que lo hacías, dijo Elizabeth. Ox. Claro que lo hacías, logré repetir. Bien, exclamó. Sé cuando no soy bienvenido. Estuve a punto de decirle que siempre lo era. Te deseo todo el tiempo. No quiero dejarte nunca. No quiero tener que decirte adiós. Lo siento, Joe. Lo siento mucho. Solo será un momento, murmuré. ¿Sí? Me preguntó. ¿Y luego me querrás? Me siento tan utilizado. Asentí. Oye, dijo a mi lado, presionándose contra mi cuerpo con la nariz en mi cuello. Solo bromeaba. Sabes que no quise decirlo con ese sentido. Lo sé, respondí. Dejaré que sigas con lo tuyo. Me besó en la mandíbula. Y después dejaré que me demuestres todo lo que me quieres. Me dio una palmada en el culo y se rió a carcajadas mientras se iba. Los doce nos sentamos a cenar porque era la tradición de los domingos y porque eran las cosas que hacían las manadas. Me senté en la cabecera de la mesa, con Joe a la derecha. Había insistido en que tomara el puesto de su padre, pero negó con la cabeza y afirmó que le gustaba estar donde estaba. Nadie intentó decirle que debía sentarse en el extremo opuesto de la mesa como lo habían hecho su madre y su padre. Prefería tenerlo a mi lado. La mesa estaba llena de comida. Nuestra manada se reía y sonreía mientras pasaban los platos. Se quedaron en silencio, uno a uno, esperando. Los alfas siempre daban el primer bocado. Formaba parte del instinto de los lobos y de la rutina de los humanos. Nadie se quejaba porque así era como funcionaban las cosas. Levanté el tenedor. Podía hacerlo. Debía hacerlo. Lo bajé porque no podía. No sin decir adiós. La mano de Joe cubrió la mía. Lo miré a los ojos. Ox me observaba con preocupación. Lo siento, dije. Solo ha sido un día muy largo. Estoy un poco cansado. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Lo sonreí levemente. Estoy seguro. Esperaba que fuera suficiente para que me creyeran. Me aparté de él y de todos los demás. Yo no hablo muy bien o mucho. Creo que es culpa de mi padre. A veces me resulta difícil pensar en lo que voy a decir. Me preocupa empeorar las cosas. Joe me apretó la mano. Así que, dije. Nunca digo lo que en realidad quiero decir. Como cuánto os quiero. A todos. Cuánto os necesito. Y cómo hay días en los que no puedo creer que confiéis tanto en mí. Porque solo soy Ox, ¿sabéis? Mi padre siempre me decía que la gente haría que mi vida fuera una mierda. Y durante mucho tiempo le creí. Pensaba que no había nada más. Pero después conocí a ciertas personas. Personas que no les importaba que fuera un poco más lento que los demás. Que fuera más grande. Y que dijera estupideces. Y es que... Sois mi familia, ¿de acuerdo? Sois mi familia, mi manada. Y pase lo que pase, sea lo que sea que se interponga en nuestro camino, necesito que lo recordéis. Nos tenemos los unos a los otros. Sentía la boca seca y la lengua hinchada. Si Joe me continuaba apretando la mano, me acabaría dejando maratones. Elizabeth se secaba los ojos y Mark tenía un amago de sonrisa en el rostro. Robbie me observaba con asombro. Carter y Kelly sonreían estupefactos, como si volvieran a ser adolescentes, como si no cargaran con un infierno sobre la espalda. Rico, Tanner y Chris me hicieron una reverencia con la cabeza. Jesse tenía un brazo por encima de los hombros de su hermano, apoyada contra su mejilla. ¿Y gordo? Gordo, gordo. Gordo tenía el ceño fruncido. Y sé que esto es incómodo, dije. Todos se rieron. Hice un espectáculo al dar el primer bocado. Joe no dejó de sujetarme la mano en ningún momento. Y gordo tampoco apartó la mirada. Los Bennet lavaban los platos, los humanos ya se habían ido, Robbie y Mark estaban en la biblioteca y Elizabeth estaba pintando un cuadro de color verde. —Vamos a dar un paseo, Ox, dijo gordo. Dudé, señaló la puerta principal con la cabeza. Suspiré, pero le seguía el jardín. Esperó hasta asegurarse de que los lobos no podían oírnos. —Te conozco, señaló. Empezaba a hacerse de noche. Desde hace mucho tiempo, dije sin estar seguro de dónde quería llegar. Y nos lo contamos casi todo, porque así es como somos. Claro, gordo. ¿Hay algo que quieras decirme? —¿A qué te refieres? Me obligué a mirarle. No soy estúpido, Ox, entrecerró los ojos. Nunca he dicho que lo fueras. Algo va mal. —¿Con qué? —Contigo. —No me digas, me reí. Ox, me advirtió. Hablo en serio. Lo sé, gordo. Siempre hay cosas que van mal, pero nada fuera de lo normal. —Necesito que me lo digas, Ox. No puedo ayudarte si no me dices que va mal. —No es nada, ¿de acuerdo? Solo estoy cansado. La luna llena, el trabajo, todo. Me pasa de vez en cuando. La mierda solo viene y se acumula. Solo necesito dormir. Mañana estaré mejor. Si algo fuera mal, me lo dirías, ¿verdad? No lo haría si eso implicara ponerle en peligro. Exponerlos a todos. —Claro, gordo. Mentí con el sabor amargo de las cenizas en la lengua. Me observó durante mucho rato con una mirada fría y evaluadora. —Bien, negó con la cabeza. Pero no me vengas con esas mierdas, Ox. Por el amor de Dios, en la cena parecía que te estabas despidiendo. Solo... no me hagas eso. —No, tosí. Solo estoy cansado. Así que estoy más blando de lo normal. —Bien, ve y llena a Joe de esos sentimientos. ¿Qué es lo que debes hacer? —Ay, Dios mío, desearía no haber dicho eso. Puso los ojos en blanco. Me reí con sinceridad. Gordo intentó empujarme mientras volvíamos, pero le sujeté por el brazo y le abracé. Dejó escapar un gruñido de sorpresa, pero enseguida me rodeó con los brazos, estrechándome tanto como yo a él. —¿Qué quería, gordo? Me preguntó Joe mientras nos dirigíamos a mi antigua casa. El sol casi se había puesto y las estrellas ya brillaban en el cielo. El viento soplaba entre los árboles que se balanceaban de un lado al otro. —Cosas del taller, dije. —Cosas del taller, repitió Joe. Suena realmente emocionante. —Idiota. Es broma. Me sonrió afectuosamente, cogiéndome la mano. Lo sé. Debes acostumbrarte, de todos modos, si me vas a mantener. —Es el peor plan que he escuchado nunca, bromeé. Deberías buscarte un trabajo. Primero, debo acabar la secundaria. Dijo como si no hubiéramos hablado un millón de veces sobre el tema. Después me apuntaré a una carrera a distancia y, al acabar, quizá siga los pasos de papá. Ahora tampoco nos hace falta el dinero. —Lo sé, dije. Lo harás bien. —¿Tú crees? Me acerqué y lo besé en la mejilla. Su barba incipiente me raspó los labios. —Sí, y quién sabe. Quizá me acabas manteniendo tú a mí. Se rió y me dio un empujón. Me sonó el teléfono, solo un pequeño bip. Joe estaba tumbado en el sofá, con la cabeza en mi pecho y los ojos cerrados mientras le acariciaba el pelo. Le había vuelto a crecer, así que tenía dónde agarrarme. La televisión estaba encendida, aunque habíamos quitado el sonido. Cogí el móvil. Tenía un mensaje nuevo, un número desconocido. —Has tenido tiempo suficiente. No dejé que me temblaran las manos. —Mierda, dije. —¿Qué? Joe abrió los ojos. Tenía la voz ronca. —¿Jesse? ¿Qué pasa con Jesse? Se le ha pinchado un neumático y no quiere llamar a la grúa. —Mierda, bueno, dame un segundo y podemos... —No, dije. No te preocupes, no tardaré mucho. —¿Seguro? Ya verás, asentí. Habré vuelto antes de que te des cuenta. Abrió la boca para hablar, pero la cerró. —Qué extraño, dijo a los pocos segundos. —¿El qué? —¿Te has sobresaltado al decir eso? —¿Cómo? —Negó con la cabeza. No te preocupes, seguro que estoy cansado. Mientras no planees escaparte con ella, te dejaré ir. Solo esta vez. En la vida haría eso, le dije. Sentí que me rompía. Nunca querré a nadie más que a ti. —Oye, estás muy tonto, me sonrió. Date prisa y ve. Así volverás antes. Y si aún no estoy dormido, te la chuparé. Vaya, con una oferta como esa debería salir corriendo por la puerta. Razón no te falta. Dejó que le levantara la cabeza para salir del sofá. Le coloqué una de las almohadas debajo donde había estado mi regazo. Me arrodillé un poco al lado del sofá y le sujeté el rostro entre las manos. Me acerqué y lo besé. Suspiró con felicidad mientras levantaba la mano para rascarme la parte posterior de la cabeza. Apretó su lengua contra mis labios. Solo una vez. Y me aparté. Pasa mis pulgares sobre sus cejas, sus mejillas y sus labios. Gruñó suavemente, seguro y contenido. —Te quiero —le dije. Porque si había una cosa que odiaba, una cosa por la que me culpaba a mí mismo, era no haberle dicho todos los días que le quería, varias veces al día. Era algo inusual entre los dos. No necesitábamos decirlo en voz alta. Pero eso no debería haberme detenido. —¿Sí? —preguntó mientras me besaba el pulgar antes de ponérselo entre los dientes y morderlo con suavidad. —Yo también te quiero, Ox —dijo cuando me soltó. —Eres mi compañero y un día, muy pronto, te demostraré qué significa. Tenía que irme antes de que no pudiera hacerlo. Le di otro beso. Me levanté y cogí las llaves que había sobre la mesa. Di un paso hacia atrás. —Estaré esperándote —murmuró, aunque ya se le cerraban los ojos. Yo notaba un nudo en la garganta. Di media vuelta y me marché antes de que pudiera ver cómo me brillaban los ojos. —Alfa. ¿Qué? Sé que eres un alfa. No lo soy. Soy humano. No soy nada. No me mientas. No sé cómo lo has hecho. No sé qué te hace diferente. Pero eres un alfa. Seas humano o no. Un alfa en el territorio de los Bennet. Nada menos. ¿Qué es lo que quieres? Tengo seis personas más de tu ciudad. Hijo de perra. Los mataré, Ox. Mataré a todos y a cada uno de ellos. Te haré escuchar mientras les arranco los brazos del cuerpo. Ox. Uno es un niño. Seguramente no querrás ser el responsable de la muerte de un niño. Maldito animal. Ay, Ox. Eso ya lo sabíamos. Si acabas de descubrirlo, es que eres un poco lento. No te saldrás con la tuya. No lo haré, Ox. Ya lo he hecho. ¿Qué quieres? A ti. Te quiero a ti. Si no puedo quitarle la condición de alfa a Joe, te la quitaré a ti. Vendrás a mí. Tú solo. Y no haré daño a estas personas. A este niño. ¿Puedes oírlos, Ox? Ellos lloran porque tienen miedo. Porque ya he hecho sangrar al pequeño. Solo un rasguño, pero lo suficiente para mostrarles que hablo en serio. A ellos y a ti. ¿Puedes verlo ahora, Ox? ¿Puedes ver que hablo en serio? Jamás conseguirás llegar a Joe. Las guardas te mantendrán fuera, incluso si eres un alfa. No importa a quién tengas al lado. Gordon no dejará... Ox. 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 No estás entendiendo nada. No me importa, Joe. No me importa tu territorio. Todo lo que me importa es que eres un Bennet en todos los aspectos, menos por el nombre. Solo quiero quitarte la única cosa que Thomas Bennet me negó. Joder. Déjame tenerla y no haré daño a ninguno de los miembros de tu manada. ¿Y esperas que te crea? Tú mismo lo has dicho, Ox. No puedo atravesar las guardas. Francamente, no es mi problema si me crees o no. ¿Podrías seguir viviendo con la certeza de que gente inocente morirá por tu causa? Joe. Ox. Ser un alfa no estaba en tu destino. Puedo quitarte ese peso. Tu manada estará a salvo y estas personas también. Green Creek estará a salvo. Y Joe. Dolerá. Estoy seguro, pero solo al principio. Las pérdidas siempre son dolorosas. Una puñalada de dolor que te consume, pero él. Es fuerte. Más fuerte de lo que creía. Vivirá. Porque tendrá una manada que lo necesitará. Un día volverá a sonreír cuando piense en ti. En tu recuerdo. ¿Yo no puedo simplemente dártelo? Oh. Me temo que no hay tiempo. Solo conozco una manera de tomar el poder de un alfa. Es un efecto secundario desafortunado. La muerte. Pero estoy seguro de que lo entiendes. Te prometo que intentaré maldito bastardo. Déjalos en paz. Te daré el resto del día. Sé lo mucho que significa la tradición para Tomás. Así que te lo concedo. Despídete. Pero Ox, te juro que si descubro el menor indicio de que me estás engañando, los mataré a todos. Y después encontraré una forma de romper esas guardas sin importar el tiempo que me lleve. Las romperé y masacraré a todas las personas que quieres. Te dejaré para el final. Te obligaré a mirar cómo muere tu manada y me encargaré de que te quede claro que es por tu culpa. Que pudiste haberlo evitado. Y cuando llegue a Joe, voy a violarlo hasta que se rompa. Lo violaré hasta que no huela a otra cosa más que a mí. Y entonces le arrancaré el corazón y me lo comeré. Por último, y solo después de que te rompas en mil pedazos por la pérdida de tu manada y por cómo te los arrebaté, comenzaré contigo. Comenzaré por tus pies y para cuando llegue a tus malditas rodillas me suplicarás que acabe contigo. Y diré que no. ¿Me crees? ¿Me crees capaz de hacerlo? Sí. Bien. Eso está muy bien, Ox. Disfruta de tus últimas horas, pero no digas ni una sola palabra. No tocaré a las personas que están aquí, no, a menos que me obligues. Tu manada jamás estará a salvo si lo haces. No puedes dejarlos encerrados en Green Creek para siempre, Ox. Un día alguno saldrá y yo estaré esperando. Haz esto ahora y te prometo que estarán a salvo. ¿Cuándo? Cuando te llame. Soy un monstruo, Ox, pero no soy tan malo. Te daré tiempo con aquellos a los que quieres. ¿Dónde? En el puente de madera. ¿Dónde aún se puede oler la sangre derramada de unos omega? Quizá eran míos o podrían haberlos ido. ¿Fuiste tú, Ox? ¿Defendiste tu territorio como un buen alfa? Está enterrado en el suelo, pero casi puedo sentir el miedo, el dolor, la ira. Sabe igual que cuando tuve a Joe en las manos. Le lamí el sudor de la cabeza. ¿Te lo contó alguna vez? No fui más lejos, pero estuve cerca. Cada vez que le rompía uno de los dedos, quería llenarlo con todo mi... ¡Suficiente! Oh, puedo sentirlo. Eres el alfa. Los escalofríos Ox recorren toda la piel. Desearía que hubiera tenido tiempo para descubrir cómo lo hiciste. ¿Cómo te convertiste en alfa por tu cuenta? Pero, por desgracia, no será posible. Odiaría prolongar lo inevitable. Empeoraría tu sabor. Tómate el tiempo que necesites. Te avisaré de cuándo debes venir. Recuérdalo, Ox. Ni una sola palabra o los haré sufrir a todos. Te veo pronto. Era estúpido, sí. Pero había una pequeña posibilidad de que Richard dijera la verdad, de que no les hiciera daño, de que no le hiciera daño a Joe. Debía aprovecharla. No podía permitir que muriesen personas inocentes cuando podía hacer algo para evitarlo. Thomas me había enseñado que todas las vidas eran valiosas y que el alfa debía velar por todos aquellos que vivían en su territorio, incluso si no sabían lo que era un alfa. Green Creek me pertenecía. La gente que vivía en la ciudad me pertenecía. Ya le había fallado al señor Fordham. No podía permitirme fallarle a nadie más. Esperé hasta que dejé el camino de tierra. Los neumáticos de la camioneta levantaron una nube de polvo antes de tocar el pavimento, antes de que empezara a silenciar las ataduras que había entre la manada y yo, una por una. A veces lo hacíamos cuando queríamos algo de privacidad, cuando buscábamos intimidad, cuando queríamos estar solos o cuando no queríamos sentirnos abrumados por la sensación continua de manada, 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 cuando queríamos guardar secretos. Raramente lo hacía y sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que empezaran a preocuparse. A esa hora Green Creek estaba vacío, la luna estaba llena por la mitad, las farolas iluminadas con una luz tenue en la avenida principal. No había ningún coche más. El restaurante tenía las luces encendidas. Parecía un fanal. Al pasar por al lado vi una camarera adentro, tenía una jarra de café en las manos y sonreía, aunque nunca sabría por qué. Mi madre iba de copiloto. —¿Estás seguro de lo que vas a hacer? —me dijo. —¿Por ellos? —siempre —respondí. Me dijo. Eso pensaba. Te quiero. Estoy tan orgullosa de ti. Y tienes una pompa de jabón en la oreja. Y se rió. Era un sonido hermoso, alegre, y se parecía tanto a ella que se me llenaron los ojos de lágrimas y se me cerró la garganta. Pero no estaba ahí. Pasé las luces de Green Creek. Unos ojos rojos me observaron desde el asiento del copiloto. —Un alfa es tan fuerte como su manada —dijo Tomás. —Lo sé —respondí. Eres uno de los alfas más fuertes que he conocido. Me dijo. ¿Soy lo suficientemente fuerte como para hacer esto? Pregunté. ¿Lo harás? —Sí. Y dijo. Entonces eres lo suficientemente fuerte. Eres mi hijo, al igual que los demás. Y cantaremos juntos pronto. Y te juro que ya no te dolerá el corazón. Los ojos me sentillaron de color rojo porque, incluso después de muerto, siempre sería un alfa. Mi alfa. Me paré en la cuneta a un par de kilómetros del puente. Tenía que hacer una última cosa. El asiento del copiloto estaba vacío. Sabía que en realidad no había estado allí, pero pensé que quizá no estaba solo. Cogí el móvil. Escribí dos palabras a Joe. Solo dos palabras. Sabía que lo entendería. Lo leería por la mañana cuando despertara, ya que había apagado el móvil. Miré la pantalla, dudando. No me veía capaz de hacerlo. ¿Qué pasaba si no lo lograba? ¿Qué pasaría si no podía mantenerlos a salvo? Lo envié. El mensaje desapareció, retransmitiéndose a través de torres y ondas. Apagué el móvil. Esperaba que no me odiara por eso. Esperaba que pudiera perdonarme algún día. Esperaba que pudiera encontrar la felicidad otra vez. Él sabría lo que significaban esas dos palabras porque me había enviado lo mismo cuando supo lo que debía hacer. Reemprendí el camino hacia el viejo puente. No me podía quitar esas dos palabras de la cabeza. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No había nadie en el camino que llevaba hacia el puente cuando llegué. No había farolas. La única luz provenía de la luna y las estrellas. Estaba muy oscuro. Las luces de mi camioneta alumbraban el puente y unos cincuenta metros más allá. Tampoco había nadie. Pero podía sentirlos. Un veneno en la tierra que, de alguna manera, había pasado a pertenecerme. Era una plaga entre la hierba, los árboles y las hojas que temblaban con el viento. Una herida que empezaba a infectarse. Apagué el motor y dejé las luces encendidas. La camioneta hizo un ruido. Respiré de manera lenta y uniforme. Thomas y mamá no volvieron. Me hubieran gustado que lo hicieran, aunque no fueran reales. No quería caminar solo. Había cortado las ataduras con la manada por completo. Me sentía frío y vacío. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Cogí la barra de metal de debajo del asiento. Me dio la sensación de que era más pequeña. Abrí la puerta de la vieja camioneta, que se quejó en medio de la calma de la noche. Salí al camino de tierra. No tuve miedo. No temblé. Sujeté la barra con fuerza y cerré la puerta. Me moví hacia la parte delantera de la camioneta. Los focos alargaban las sombras, haciendo que pareciera un gigante sobre el puente de madera. Sentí el momento en el que atravesé las guardas. Fue como caminar a través de una tela de araña. Un roce en la piel y, después, nada. Los grillos chirriaban entre la hierba. No vacilé. Sentía el frío de la barra en las palmas. Un destello de color violeta entre los árboles, parpadeando una y otra vez. Después otro par. Y otro. Y otro. Vinieron. Salieron de entre las sombras. Eran diez. Omegas. Más feroces que cualquiera al que me hubiese enfrentado antes. Los ojos les centelleaban con un violeta brillante. Solo se habían transformado a medias y babeaban con la culpa en la boca llena de colmillos. Empujaban a seis humanos. Tenían las manos atadas a la espalda. Los habían amordazado. Cinco adultos y un niño. Todos parecían aterrados, con los ojos como platos y las mejillas bañadas en lágrimas. Dos hombres. Tres mujeres y un niño pequeño. Los reconocía a todos. Los había visto en Green Creek. Iban al taller, al supermercado. Los veía por la calle. Nos saludábamos. Nos decíamos cosas como que tengas un buen día. Me alegro de verte y espero que todo vaya bien. El señor Fordham no estaba con ellos porque le habían asesinado. Se tranquilizaron al verme. No era su alfa, al menos no antes, pero ahora sí, durante todo el tiempo que me quedase. El niño pequeño se llamaba William y su madre Judith. Escuchadme con atención. No pasa nada. Todo va a salir bien. Sé que tenéis miedo. Lo sé. Pero estoy aquí. Estoy aquí y os prometo que no permitiré que os pase nada. Confiad en mí. Me voy a encargar de todo esto. Los omegas gruñeron al reír. Rasparon la piel de los humanos con las garras, dejando finas líneas detrás, aunque sin hacerlos sangrar. Y ellos empezaron a llorar y a sollozar. Los omegas se pararon cerca del puente, de pie, detrás de las personas. Los obligaron a ponerse de rodillas. Los sujetaban por los hombros con las garras. El que estaba detrás de William era el más grande de todos y también parecía el más malvado. Le cubrió el rostro con las garras, que parecían anzuelos contra la barbilla. Le acarició la mejilla a William con la garra del pulgar, hundiéndola en la piel. No necesitaba mucho, solo una ligera presión y William... Otro hombre se acercó. Me pregunté por qué los hombres lobos eran tan dramáticos. Sobre todo estos, que iban saliendo lentamente. Seguramente el hecho de salir uno a uno había sido idea de Richard. Sabía cómo me pondría al ver la cara de Osmond. Él jugaba y yo estaba a punto de perder, porque necesité reunir todas mis fuerzas para no abalanzarme sobre él. Los años no habían sido benevolentes con Osmond. Se le veía más demacrado y más pequeño de lo que recordaba, más delgado. Tenía círculos oscuros debajo de los ojos y parecía nervioso. No paraba de abrir y cerrar las manos. Recordé la primera vez que lo vi, y la expresión que puso al descubrir que Joe me había dado su lobo. El disgusto. El desdén. Seguramente se lo había contado de inmediato a Richard. Recordé cómo Thomas lo presionó contra la pared de la casa del final del camino, groñéndole en el rostro, diciendo que tenía valor, que importaba y que ser humano no me hacía inferior a los lobos que me rodeaban. Thomas había salido en mi defensa, pero Osmond le traicionó. Imaginé lo sencillo que sería aplastarle la cabeza con la barra de metal. Solo quería ver cómo se le aplastaba la piel y el cráneo, cómo acababa cubierto de sangre. Me destrozarían antes de alcanzarlo. Ya estaría rodeado de omegas. Pero podía intentarlo. Realmente podía hacerlo. Le centellearon los ojos, como si pudiera leerme en la mente. Eran violetas, como los del resto. —¡Tus ojos! —señalé. Se encogió como si mis palabras le hubieran pillado por sorpresa. —¿Valió la pena? Los omegas volvieron a reír. —No importa —respondió Osmond con voz baja—. Lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está. Se refería a mi madre. A Thomas. Oh, la rabia que sentía. La ira. Probablemente los demás también lo notaron porque, aunque los omegas no eran míos, aunque no fuera su alfa, aunque fuera solo uno, se tensaron y gimieron mientras me miraban. Me dio la sensación de que Osmond también estuvo a punto de encogerse, pero se detuvo en el último instante. —¡Ya basta! —dijo con aspereza a los demás omegas, que le ladraron y aullaron en modo de respuesta. —¿Cómo lo hiciste? —me preguntó. —¿Cómo te convertiste en un alfa? —¿Cómo duermes por las noches? —pregunté. —Después de todo lo que has hecho. —Duermo muy bien. —Mentira —dije. —No tienes buen aspecto, Osmond. —No vas a salir bien parado. Ya deberías saberlo. —Quizá no. Sonreí y se encogió otra vez. —Pero sé quién soy. ¿Puedes decir lo mismo? —Te hemos investigado, Matheson. No hay ningún lobo en tu familia. Permanecí en silencio. Pensamos que podría ser cosa del brujo. Eras parte de su aquelarre, su manada, cuando ni siquiera conocías la existencia de los lobos. Sin embargo, no existe magia capaz de crear un alfa. Créeme, lo ha investigado. Robert Livingston. Me preguntaba si también estaría aquí. Seguramente no, porque Gordo lo habría sabido, incluso sin guardas. —No hay magia —continuó Osmond. —No hay lobos, pero aquí estás. —Aquí estoy —repetí, esperando que el monstruo saliera de entre las sombras, que se escabullera de la oscuridad con los colmillos y las garras fuera. —¿Cómo? —insistió nuevamente. —¿Cómo puedes ser el alfa si no puedes sentirlos? —¿Eso importa? —comití la última parte, porque parecía que no sabía nada sobre las ataduras, sobre los hilos que nos unían a todos. Y si no lo sabía. —Si tú has sido capaz, debe haber otros. Osmond entrecerró los ojos. Más o menos sabía cómo había ocurrido. Pero él no necesitaba saberlo. No necesitaba saber que vino del dolor y la necesidad, de la confianza y la fe. Que tanto los lobos como los humanos creían tanto en mí que no podía ser otra cosa que no fuera su alfa. Que, aunque no era un lobo, habían confiado en mí para protegerlos, amarlos y darles un hogar, para formar una familia. Era algo que Osmond jamás podría entender. Era algo que Richard jamás comprendería. Porque, aunque me quitara esto, si me lo arrancara del pecho, lo arruinara y lo torciera hasta haberlo convertido en algo irreconocible, aunque se convirtiera en un alfa, nunca entendería lo que significa serlo. —¿Dónde está? —pregunté. Ya estaba cansado de Osmond. Estaba harto de todo. —Vendrá cuando esté listo —respondió. —Entonces estabas haciendo tiempo —me reí—, intentando conseguir toda la información posible. —Eres su perra, Osmond. Siempre has sido solo su perra. Gruñó. Los ojos le brillaron cuando se acercó un paso. —Channy —dijo con frialdad sin apartar la mirada—, solo un poco más. El lobo malvado, el más grande de todos, el que se aferraba al rostro de William, sonrió de oreja a oreja. Tenía la barbilla húmeda de la saliva que le sobresalía de la boca. Arrastró el dedo con más fuerza sobre la mejilla del niño, haciéndole un corte limpio. El niño chilló dentro de su mordaza, haciendo que la herida sangrara. Era un corte delgado, que ni siquiera dejaría cicatriz, pero los lobos olieron la sangre y empezaron a rechinar los dientes. La madre de William intentó llegar a su hijo, pero la arrastraron bruscamente hacia atrás por el cabello. El omega que tenía detrás la sacudió con brutalidad. —¡No lo hagas! —le pedí con la voz ronca. —Sólo… Los lobos, los humanos y la sangre que resbalaba por el rostro de William me distraía. Era abrumador. Los omegas cada vez eran más lobos y Osmond se veía tanto desafiante como nervioso. Estaba distraído, lo que explica que no escuchase cuándo se acercó por detrás, lo que explica que no anticipara sus movimientos y consiguiera rodearme el pecho con los brazos presionándome contra él, lo que explica que no esperara que me pusiera una mano en la garganta y me hundiera las garras en el cuello. Podía sentir cómo me respiraba en la oreja, el aliento le apestaba a carne y a sangre. —¡Hola, Ox! —dijo Richard Collins. Cerré los ojos y, aunque intenté forcejear, el corazón me empezó a latir a mil por hora. Lo sintió, lo oyó, se rió al escuchar cómo de rápido me latía el corazón. —¡No hueles a miedo! —sonaba divertido. —¡Qué curioso! —Porque no te tengo miedo. Escupí a pesar de que cada vez me apretaba más el cuello. Sentía cómo se presionaba contra mi espalda, los labios cerca de la oreja. Era lo más anti-erótico que había experimentado nunca. —Podría ser —dijo. —Quizá no lo tienes, porque te has mentalizado al respecto, pero puedo hacer que tengas miedo, Ox. Muy rápido, si así lo decido. Los omegas sonrieron con malicia y pusieron las garras sobre las cabezas de los humanos. Osmond nos observaba cuidadosamente. Los ojos le parpadeaban de color violeta. —¿Ha venido solo? —preguntó Richard. —Así es —asintió Osmond. —Bien —asintió Richard. —Es un comienzo. Gracias, Ox. Sabía que podía contar contigo. —¡Púdrete! ¡Cuánta movilidad! Ahora, para el próximo paso, necesito que dejes caer esa barra de metal. No la vas a necesitar. —No me moví. —Ox —dijo con la voz cargada de arrepentimiento—. Tú decides hacerlo por el camino fácil o el difícil. En serio, tienes el poder de decidir cómo quieres que vayan las cosas. ¿No prefieres que sea fácil? Mentía. Lo sabía. Se llenaba la boca de promesas que morían por el camino. Nada de esto sería fácil. —Ox, deja caer la barra. Era un alfa. Un maldito alfa. No tuve tiempo de moverme ni de reaccionar. Me golpeó en la muñeca. Me la dobló con brutalidad, rompiéndome los huesos. Una ola de dolor se disparó por el brazo, afilada como el cristal. Se me revolvió el estómago cuando la barra cayó al suelo y levantó una nube de polvo. Apreté los dientes tratando de tragarme el grito que quería escapar. —Eso ha sido... desafortunado —dijo Richard mientras me tiraba al suelo. Noté el sabor de la tierra. Y, por primera vez, pánico. Me nació en el pecho un pequeño movimiento lento que se arrastró a través de mí. Pequeños pinchazos que se convirtieron en algo mucho más fuerte de lo que nunca había sentido. No solo era el pánico, o, al menos, no solo el mío. Era el pánico de la manada. Las ataduras se habían vuelto a conectar. —No, no, no, no —tomas me susurró. —El regalo más grande que un alfa puede hacer a su manada es el sacrificio, porque debe protegerlos a cualquier precio, incluso si eso le cuesta la vida. Vendrían. Llegarían en cuanto se recuperaran de la ira, la rabia y el dolor. Intenté alejar los hilos, pero eran brillantes y eléctricos como cables vivos. No podía apartarlos porque ya eran conscientes de la situación. Estaban viniendo. Y Richard no lo sabía. No podía arriesgarme. No permitiría que alguno saliese herido. Tardarían en encontrarme, ya que creían que estaba en el taller. Quizá tendría tiempo suficiente de... Pero uno de esos hilos brillaba más que todos los demás. Más cercano. Podía sentir su magia. Gordo. Gordo estaba aquí. Gordo estaba aquí. Me tumbé sobre la espalda. Tenía la barra a la izquierda, al alcance de la mano. Richard se abalanzó sobre mí, con una expresión de disgusto dibujada en el rostro. Si te doy esto, intenté negociar. Si me quitas esto, me darás tu palabra de que los dejarás en paz. A todos ellos. La manada, a los humanos, a cualquiera que viva en Green Creek. No creo que estés en posición de pedirme nada, muchacho. Groñó Richard. Eres humano. Puedes ser un alfa. Pero no es algo que te pertenezca. Te lo quitaré y vas a... ¿No quieres saber cómo lo hice? Pregunté, apretándome la muñeca contra el pecho. ¿Cómo un humano se convirtió en un alfa? Hizo una pausa antes de responder. Te escucho. Van a oírlo, dije. Los omegas. Lo escucharán e intentarán hacer lo mismo. Te lo quitarán. Intentarán convertirse en alfas por su cuenta. Y no quieres eso. Se puso de cuclillas a mi lado. Hombre estúpido. Le odiaba más que nada en el mundo. Habla de una vez. Me apremió casi en un susurro. Antes de que pierda la paciencia. Púdrete, le dije. Me moví más rápido que nunca. Me movilizaron la tristeza y la desesperación. La ira y ese sentimiento. Ese maldito sentimiento que me había inculcado mi padre al decirme. La gente hará que tu vida sea una mierda. Porque aquí estaba Richard. El maldito Richard Collins. Demostrando que mi padre tenía razón. Me quería arruinar la vida y no iba a aceptarlo. Para empezar, no tenía por qué hacerlo. Pero la manada fue el empujón que necesitaba. La que me permitió moverme de esa forma fue la manada. Esas personas y los lobos a las que llamaba familia. Y Joe. A quien podía sentir creciendo en mi interior. Joe, que estaba asustado, furioso y en camino. Dios mío. Venía a por mí. Tiré del hilo que me conectaba a gordo. Era más fuerte de lo que había sido desde que había vuelto. Decía. Los humanos. Los humanos. Los humanos. No puedes dejar que les hagan daño. Tienes que ayudarme a salvarlos. Tenemos que ayudarlos. Mientras enroscaba los dedos alrededor de la barra, Richard parpadeó mientras centraba la atención en mi mano. Blandí la barra como un arco ascendente, aplastándosela en un lado de la cabeza con un sonido audible. La rotura del hueso sacudió el metal y, por ende, mi brazo. Gruñó y se balanceó hacia un lado. Entonces llegó gordo. Salió de detrás de la camioneta. Los tatuajes le brillaban con intensidad. El cuervo aleteaba furiosamente y juraría que lo oí cuando abrió el pico, un graznido fuerte y agudo que me caló en los huesos. Sentí el estruendo de su magia en el suelo mientras latía en las profundidades de la tierra. Me llamaba, decía alfa, 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 y tiré del hilo que me unía con gordo con todas mis fuerzas. Antes de que Richard golpeara el suelo, soltando un gruñido a través del rostro destrozado, la tierra alrededor de los humanos y los omegas cambió de forma y se abrió. Grandes columnas se elevaron con un fuerte rugido, lanzando a los humanos hacia adelante y a los omegas hacia atrás. Osmond ya se estaba moviendo cuando me levanté. Tenía la mirada fija en gordo, con las garras fuera y el hocico alargado mientras corría hacia él. Giré la barra hasta dejar la parte curva en el otro lado y le barrí las piernas. La barreta se estrelló contra las pantorrillas con fuerza. Gritó ante el crujido del hueso el chisporroteo de la piel. La empujé tan fuerte como pude, haciendo que se cayera hacia adelante. El impulso hizo que patinara boca abajo por el camino y se detuviera cerca de los pies de gordo. No me detuve. Les di la espalda, confiado en que gordo me cubriría. Corrí en dirección al terreno roto, deslizándome por la tierra mientras caía de rodillas frente a los humanos. Estaban aturdidos y parecían aterrados. Le quité la mordaza de la boca a Judith. Tienes que ayudarme, le dije mientras le acunaba el rostro entre las manos y la tierra continuaba abriéndose a su espalda. Tienes que sacarlos de aquí. Desátalos y llévate a la gente a la camioneta. Ida, Green Creek, y no os detengáis hasta que lleguéis al taller de gordo. ¡Quedaos ahí! La solté y busqué las llaves que tenía en mi bolsillo. Comenzó a perder el foco, a gemir y a mirar a su alrededor con una expresión de aturdimiento. Los otros se movían lentamente. —¡Escucha! —exclamé en un tono brusco. —¡Escúchame! ¿Me escuchas? —Ox —susurró. —Esta es la llave de la camioneta, y esta otra la del taller. Sujeté las llaves delante de sus ojos. —¿Lo has entendido? —Yo. —Ox. Sus ojos eran. —¡Judith! ¡Tu hijo morirá si no le sacas de aquí! —retrocedió, pero la niebla que le cubría la mirada comenzó a aclararse. Se armó de valor y estiró ambos brazos para alcanzar las llaves y a William al mismo tiempo. Se acabó de desatar mientras yo ayudaba al resto. —¡Seguidla! —les ordené. —¡Os mantendrá a salvo! ¡No os paréis hasta llegar al taller! ¡Y ahí cerrad todas las puertas! Esperaba que las guardas resistieran lo suficiente. Debíamos tener fe, ya que no teníamos otra opción. Jodith levantó a William, que se aferró al cuello. Le di las llaves mientras los omegas empezaban a gruñir. —Gracias, gracias —se giró para hablarme. —¡Vamos a— ¡Cuidado! —me estrellé contra el suelo cuando algo pesado me aterrizó en la espalda. Grité de dolor mientras sentía como alguien me clavaba las garras. Tenía tierra en la boca. El lobo me gruñó en la oreja. De repente me sentí liberado del peso y oí como un lobo gemía de dolor. Alguien me ayudó a incorporarme. Tenía una mujer a la derecha. —¡Megan! Y un hombre a la izquierda. Creo que se llamaba Gerard. Otro se me puso delante. Respiraba con dificultad y llevaba la barra en las manos. Se llamaba Adam. Trabajaba arreglando ordenadores. Un hombre amable con la cara llena de acné. —¡Me cago en la puta! —exclamó. —¡Gracias! —me gritó gordo. —Tienes que sacarlos de aquí. Ahora. Osmond ha escapado y no sé dónde está. —¡Marchaos! —dije mientras escupía sangre y tierra. —¡Largo de aquí! ¡Daos prisa! —solté con brusquedad. No esperaron a que se lo repitiera y entraron en la camioneta. Alguien gruñó a mi espalda. Me giré. Era Richard Collins en forma de lobo. Tenía el hocico lleno de sangre y la nariz aplastada. Se levantó. Los ojos le brillaban de color violeta y arrugaba el labio superior, enseñando sus colmillos. Se hirvió. Era más pequeño que Joey y Thomas, pero aún así era grande. —¡Omega! —dije. No estaba sorprendido. Se había dejado llevar demasiado por su lobo como para ser otra cosa. Me gruñó. Di un paso atrás, sujetando la barra con fuerza. Se agazapó y preparó para saltar. Y luego los lobos cantaron más fuerte que nunca. Era una canción llena de ira y terror. Era la canción de un alfa. —No —susurré. Nos habían encontrado. No podía permitir que esto pasara. Joe no podía estar aquí. No cuando existía la posibilidad de que Richard le hiciera daño o lo alejara de la manada. Una manada necesitaba un alfa para sobrevivir. Si no, se convertirían en omegas. Thomas había sido nuestro alfa. Después lo fue Joe. Y yo me convertí en uno por necesidad. Pero Joe había vuelto. Y él era el verdadero alfa, Bennett. Lo necesitaban. Y yo debía asegurarme de que sobreviviera. Me giré en dirección a Richard, que se había distraído por la llamada del alfa. —¡Oye! —le grité. —¡Estoy aquí, hijo de puta! Y corrí fuera del territorio, lejos de las guardas, lejos de mi manada, lejos de Joe. —¡Ox! —gritó detrás de mí. —¡No lo hagas! Entonces se oyó otra canción. Era profunda y gutural. Más un grito que un aullido. La canción de un depredador que acababa de encontrar a su presa. Me dirigí hacia el puente, sin un destino en mente. Solo pensaba en alejarme. Había pilas de tierra revuelta en las partes en que Gordo había invocado a la tierra con magia para atacar a los omegas. Salte por encima y las garras de los omegas se abrieron paso hacia la superficie intentando atraparme. Una me raspó la pantorrilla y por un momento creí que no lo conseguiría. Sentí el rasguño contra la piel, una pequeña llamarada de dolor, pero el omega no llegó a agarrarme. Aterricé al otro lado de los omegas. Por encima del hombro vi cómo se levantaban, con los dientes al descubierto y los ojos brillando de color violeta. Gordo estaba lejos, al otro lado, mirándome fijamente con una expresión de horror. Un lobo grande acechaba entre los demás, esperando a que se diera la distancia suficiente como para que pudiera llamarse cacería. Los omegas fueron a por Gordo antes de que él pudiera atrapar a Richard. Los tatuajes empezaron a brillarle y a moverse mientras se preparaba. La tierra que tenía en los pies cambió de forma. Las rocas se levantaron y giraron a su alrededor. Agitó las muñecas y lanzó las rocas a los omegas que se acercaban, aplastándolos. Richard los ignoró. Solo tenía ojos para mí. Corrí, porque tenía gente a la que quería y debía mantener a salvo. Corrí porque Richard había desviado su atención de Joe y haría lo que fuera para que siguiera así. El puente estaba oscuro, pero oí el crujido de la madera y después las patas de un lobo sobre el suelo. Venía a por mí. Por un momento noté cómo otro lobo corría conmigo. Un gran lobo alfa, un lobo al que conocía y que había muerto años atrás. Por un momento noté cómo mi madre corría conmigo, moviendo los brazos y pisando la tierra con fuerza, con el pelo ondulando al viento. Me obligué a seguir avanzando. No sería capaz de mantener la ventaja mucho tiempo, pero si lograba llegar lo suficientemente lejos, podría... Estaba cerca del viejo puente. Tenía que cruzarlo, así que esperaba que fuera estable. La caída era apenas de tres metros, pero no quería que todo el armatroste se me cayera encima. Llegué al puente, pisando la madera. Crujió bajo mi peso. Las vigas temblaban a cada paso que daba. Cuando iba por la mitad estaba seguro de que lo conseguiría. No sabía dónde iría después, pero conseguiría atravesarlo. Osmond se lanzó desde las sombras en el extremo más alejado del puente, a medio transformar con el rostro manchado de sangre y suciedad. Me paré de repente, balanceándome hacia adelante. Me incorporé en el último segundo. Un lobo gruñó a mi espalda. Miré por encima del hombro. Richard Collins estaba de pie al otro lado del puente. Dio un paso hacia mí. —Se acabó —dijo Osmond. —Ya has perdido. —Eso parece —dije. —Nunca has tenido posibilidades de ganar. —Dios mío —me reí sombríamente. —¿Nunca te callas? —¿Qué? —Osmond entrecerró los ojos. —No me hables —le gruñí. —¿Me quieres? Ven y atrápame. —Osmond gruñó. Richard rugió. Y ambos corrieron hacia mí. El puente se movió y crujió. Una grieta apareció en la madera de arriba. Saltaron tal como lo imaginé que harían, en dirección a donde estaba. Esperé hasta el último segundo escuchando cómo las garras cortaban el aire y me dejé caer de rodillas. Alcé el brazo con la barra de metal en la mano. Un extremo apuntaba hacia Richard y otro hacia Osmond. Habían cogido tanto impulso que les era imposible cambiar de dirección en el aire. Richard fue el primero en impactar contra la barra de metal que le atravesó el pecho, rompiéndole los huesos y los músculos mientras la plata le ardía contra la piel. Mi brazo se sacudió en la dirección opuesta por la fuerza del impacto. El extremo curvo se estrelló contra la garganta de otro lobo. En la plata empezó a arder, apuñalándolo y desgarrándolo. La sangre me salpicó. Me cortaron los brazos y el pecho con las garras. Comenzaron a arañarme y a sujetarme cuando el dolor los atravesó. Tenía los brazos empapados en sangre, tanto mía como suya. No podía aguantar el peso de los dos, así que tuve que soltar la barra. Se estrellaron contra el suelo del puente, luchando con uñas y dientes para quitarse la barra que tenían clavada en el pecho y el cuello respectivamente. La estructura del puente se estremeció y crujió. Arañé y pateé cuando Osmond se estiró en mi dirección, presionando la espalda contra la pared de la madera del puente. Acabaron colapsando, conectados por la barra de plata. En ningún momento dejaron de mirarme con esos ojos violetas. Sentía dolor, pero era distante. No podía decir qué sangre era mía. El puente volvió a quejarse una vez más fuerte. El sonido de madera quebrando se incrementó y los puntales empezaron a sacudirse. Estaba a punto de venirse abajo, pero no me importó. Quería cerrar los ojos y, si me apuras, dormir un poco. Escuché un gruñido bajo. Miré hacia adelante. Richard intentaba estirarse hacia donde estaba, pero el peso de la barra que seguía uniéndolo a Osmond no le dejaba mucha movilidad. Estiró el cuello y se le llenó la boca de espuma cuando cerró la mandíbula cerca de mi pie. Sus dientes estaban a escasos centímetros de distancia. Eché el pie hacia atrás antes de patear totalmente hacia adelante. Aulló mientras le crujían los huesos, sacudiendo el hocico por el dolor. El puente se sacudió hacia la izquierda, solo unos centímetros, pero parecieron kilómetros. Empezó a caer polvo de madera de arriba. Me reí, porque podía. Apoyé la cabeza en el lateral y me reí. ¿Morirás aquí? Les dije mientras Osmond pateaba débilmente. Le ardieron las manos al intentar sacarse la barra del cuello. Los dos moriréis, hijos de puta. ¿Habéis fallado? No conseguisteis a Thomas, y mucho menos a Joe. Ni siquiera me habéis atrapado a mí. Richard empezó a arrastrarse en mi dirección, más ensangrentado que antes. Tenía que moverme. Era más fácil quedarme quieto, pero no me caracterizaba por tomar el camino fácil. Me levanté apoyándome en la pared, usando las piernas en vez de los brazos, ya que los tenía destrozados. Richard chasqueó los dientes ante el movimiento, luchando por moverse más rápido. Osmond estaba empezando a agarrotarse, los ojos se le habían puesto blancos y tenía la boca abierta. Alternaba entre el humano y el lobo. Sus manos pasaban de dedos a garras, las cuales arañaban las tablas del suelo. Se le dobló el cuello en un ángulo extraño cuando Richard volvió a remeter. Me paré por encima de él, por encima del lobo. Me miró de reojo intentando atraparme el tobillo con los dientes. Nunca conseguirás lo que deseas, le dije. Jamás serás un alfa y morirás por nada. El puente empezó a romperse. Las tablas del suelo se partieron y una grieta enorme se abrió paso en una de las paredes mientras la madera se astillaba. Los muros y el techo comenzaron a moverse hacia la izquierda. El puente estaba a punto de colapsar. Así que me eché a correr otra vez. Cada paso era un infierno y mis brazos eran un peso muerto, pero no quería morir ahí. No con ellos, no de esa forma. Había logrado proteger a mi manada. Joe me encontraría y todo iría bien. Casi al final, tropecé. Una tabla salió disparada hacia arriba golpeándome en la tibia. Me estrellé contra el suelo, apoyándome en el hombro para evitar golpearme la cabeza. Un lobo rugió mientras el puente colapsaba. Oí una voz dentro de mi cabeza. Decía, levántate. Decía, ya casi hemos llegado, pero tienes que levantarte. Decía, alfa, hermano, amor, hijo, manada, levántate, levántate, levántate. Decía, te queremos. Decía, te necesitamos. Decía, eres nuestro alfa y tienes que levantarte. Decía, levántate, 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 levántate. Me levanté porque haría lo que fuera por ellos. Me dolía todo, pero me levanté. El puente se estaba inclinando. El techo había bajado tanto que podía tocarlo con las manos. Di los últimos pasos, y en ese momento, no, en el segundo en el que mis pies tocaron el suelo, el puente se estrelló contra el arroyo, levantando una nube de polvo. Noté un grito a través de las ataduras, los hilos que se extendían entre nosotros, una llamada de horror de, no, 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 Ox, Ox, no nos hagas esto, Ox. Ey, Joe, dije, porque nadie más se preocuparía tanto por mí. Nadie más estaría tan desesperado por oírme. Y aulló una canción maravillosa, cargada de alivio tan verde que se me llenaron los ojos de lágrimas. Y Zoe contra los árboles estaba cerca, tan cerca. Necesitaba verle para asegurarme de que estaba bien, para decirle lo mucho que lo sentía, que no quería dejarle, que solo quería estar a su lado, que solo quería mantenerlo a salvo. Siempre, desde ese día en el camino, cuando las palabras le salieron como un torbellino, sabía que lucharía toda la vida para asegurarme de que no volvería a pasarle nada malo. Venía a buscarme. Intenté enfocarme en el resto de la manada, para saber que estaban todos bien, pero Joe era abrumador. Lo era todo, era todo lo que podía ver y oír, todo lo que podía oler y saborear. Me movía a trompicones por el cauce del arroyo, con tanto cuidado como pude. Los escombros del puente flotaban en el agua. Había tablas y clavos esparcidos por todas partes. No sentía ni a Richard, ni a Osman, ni siquiera a los omegas. Ya no. El veneno que impregnaba la tierra se había ido. Chapoteé en el agua. Tenía las botas y las perneras empapadas. Ahora podía oírlos. A la manada. A Joe. Empecé a escalar por uno de los lados del lecho del arroyo. Sangraba, manchando la tierra a mi paso, pero no pasaba nada. Todo saldría bien. Estaba a punto de llegar a casa. Y ahí estaba. El lobo blanco con los ojos rojos, solo a unos metros de distancia. Sentí el sonido familiar que hacían los huesos y los músculos al cambiar, y enseguida estuvo de pie sobre dos piernas, observándome con unos ojos como platos y ni una sola prenda de ropa. Ox. Dijo con la voz ronca y rota. Pensé. Pensé. Di un paso hacia adelante. No, está bien. Está bien, lo juro. Ya no está. Se acabó. Lo juro, Joe. Lo siento. Por favor, no te enfades. Por favor, no te enfades conmigo. Lo siento. Lo siento, Joe. Una explosión. Me giré rápidamente. Los restos del puente estallaron mientras un Richard a media transformación se elevaba desde abajo y aterrizaba a pocos metros con el cuerpo ensanguentado y roto y las garras extendidas. Me agarró de un hombro y tiró hacia él. Alfa. Me gruñó en el oído. Y después me empaló con la otra mano. Me cortó la piel del estómago con las garras, perforándome hasta los órganos. Joe gritó. En la vida había oído hacer un ruido como ese. Me rompió el corazón y fue peor que el dolor que me estaba causando Richard. Tosí sin entender lo que acababa de pasar. Miré hacia abajo. Me estaba desangrando. Algo que debía de estar en mi interior colgaba. Una cosa carnosa de apariencia húmeda y roja. Miré hacia el cielo. Sentía que me movía cámara lenta. Estaba muy cansado. Richard dio un paso hacia atrás mientras yo caía de rodillas. Se me llenó la boca de sangre. Inclinó la cabeza hacia atrás mientras le crujía el cuello. Las laceraciones que lo cubrían empezaron a sanar. Abrió los ojos. Ardían de color rojo. El color de un alfa. Durante unos segundos consiguió lo que quería. Aquello que había empezado hacía tantos años había llegado a su fin. Rugió. Lo sentí en todos los huesos. Era un sonido fuerte. Un sonido poderoso. Pero fue interrumpido cuando Joe Bennett le puso ambas manos a los lados del rostro con las garras extendidas y le arrancó la cabeza. Richard cayó de rodillas, imitando mi pose. Con la diferencia de que yo sangraba por la herida que me había hecho en el estómago. Él lo hacía grandes borbotones desde la protuberancia irregular donde, segundos antes, había estado su cuello. Todo se volvió borroso. No podía tragar. No creía que pudiera respirar. Joe tiró la cabeza de Richard al suelo y quise preguntarle por qué se movía con tanta lentitud. Era el alfa, pero por alguna razón no entendía. Parecía que estuviera debajo del agua. Richard cayó de espaldas. Hice lo mismo. Antes de tocar el suelo, un par de brazos me sujetaron. Parpadeé mientras me dejaba en el suelo con sumo cuidado. Las estrellas brillaban en el firmamento. Y la luna. Oh, Dios mío, la luna. Ojalá hubiera sido una noche de luna llena, porque las lunas llenas eran mis favoritas. El rostro de Joe se acercó y bloqueó la vista. Decidí que no pasaba nada porque le quería más que nada en el mundo. Más de lo que hubiera podido amar la luna. Intenté decírselo porque estaba llorando, pero no era capaz de encontrar las palabras. Estábamos bajo el agua. No creía que debiera hablar si estábamos debajo del agua. Movía los labios, gritaba y lloraba, pero no lograba descifrar qué decía. Podía oírlo dentro de la cabeza y el pecho. Decía no, por favor. Y no puedes hacer esto. No dejaré que hagas esto. Me oyes. Me oyes, Ox. Tú eres mi Ox, así que soy incapaz de dejarte ir. Nunca dejaré que te vayas. Te necesito más que a nada en el mundo porque te quiero. Te quiero. Ox, compañero, manada, amor, hogar. Tú eres mi hogar, hogar, hogar. Y sin ti jamás estaré bien. Había más gente. Podía verlos amontonándose alrededor de los bordes de mi visión. También lloraban y le gritaban a alguien para que hiciera algo, para que lo arreglara. Por favor, sálvale. No podemos perderle. No puede acabar así. No de esta forma. Había tantos. Y todos decían, ¿por qué está sangrando tanto? Oh, Dios mío, no puede morir. No puede dejarnos. Alfa, te necesitamos aquí. Somos tu manada. ¿Cómo puedes abandonarnos? Ox, no te vayas, por favor, no te vayas. Eres mi hijo. Eres mi hermano. Eres mi amigo. Eres mi amor. Decían, decían, decían. Alfa, 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 alfa. Una voz se abrió paso a través del resto. Se elevó como una tormenta, mi pequeño torbellino. Dijo, no dejaré que se muera. No de esta forma. ¿Me oyes? Ox, Ox, Ox. Este no será nuestro final. Dolerá y lo sentirás, pero debes luchar. Luchar. Por ti, por tu manada y por mí. Ox, 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 necesito que luches por mí. Quería decirle tantas cosas. Tantas cosas que debería haberle dicho. Tantas cosas que no llegaría a ser para él. Necesitaba saberlas. Lo que significaba para mí. Todo lo que había hecho por mí. Me obligué a abrir los ojos. Respiré con un gorgoteo y me salpicó de sangre. Me atraganté, pero lo contuve. Miré a Joe. Gracias por elegirme. Declaré de manera incomprensible. Una lágrima le rodó por la mejilla. Dijo, no. Dijo, por favor. Dijo, no puedes. No puedes. No puedes. Dijo, siempre te elegiré. Se le pusieron los ojos muy rojos. Parecía que ardía por dentro. Le brotó pelo a ambos lados de la cara, blanco como la nieve. Bajó la cabeza con la boca abierta y le crecieron los colmillos. En la vida había visto un lobo más hermoso. Cerré los ojos. El dolor me estalló en algún punto entre el hombro y el cuello, pero era verde. Tan condenadamente verde que me quitó el ansia de tomar otra bocanada de aire. Así que no lo hice. Y mientras moría, dibujé una sonrisa llena de sangre.